muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal en esta segunda jornada de caza en la nueva reserva de mississippi acres preserve se ha batido un diamante de ciervo gris también nos hemos encontrado con un troll de mapache y hemos probado cazar el caimán con distintas armas y hemos llegado a la conclusión bueno yo he llegado a la conclusión de que el mejor arma que podemos encontrar es el drilling con el calibre de 9 milímetros y sin más preámbulo comenzamos enfrente vemos allí un zorro mira lo vamos a ver un legendario tenemos el primer legendario de zorro gris cogemos el rifle y disparamos a batido desde luego con el 243 no falla esto es un poco disgustado con el nuevo calibre el 22 hornet pero no 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 me termina de gustar ese arma así que sigo con mi 243 vamos a ver qué puntuación tiene diamante 640 vaya diferencia de puntuación con el zorro gris que el zorro gris nos tiene que ser superior a 14 de lobo es un animal precioso le han puesto unos bigotillos ahí qué gracioso queda vamos a disecarlo y os voy a poner el mapa para que veáis donde donde ha sido batido voy descubriendo todavía el el parque y voy avanzando y avanzado por aquí y vamos a felicitar a la perrete reconocemos un poquito venga perrete vamos a sentarte y a darte una galleta que lo estás haciendo muy bien todavía me queda parte del mapa por descubrir y lo haremos en la jornada venga una galletita que queda muy bien y vamos a continuar con la caza vemos moverse por allí el animal mira lleva el mapache vamos a cogerle 22 disparamos uno sale corriendo vamos a ver disparamos otro y le hemos dado estoy probando a cazar los mapaches con el 22 en largo long ride y a ver qué tal será puesto que creo que estos animales les pasa clase clase 1 no tienen órganos órganos vitales que no vaya a penalizar el 22 horner no me termina de gustar los mata bien si los atraviesa pero hace demasiado demasiado ruido y la verdad que no no me termino de hacer con con este arma vamos a ver si los más mira un oro 9 90 os decía que si los mata el 22 este los voy a intentar cazar con con la escopeta del 12 y los pedigones pequeños así que vamos a continuar con la caza poner el mapa donde ha sido cazado y continuamos ayer frente tengo marcado un ciervo de cola blanca vamos a ver una hembra tenemos uno a ver si hubiera algún otro macho vamos a coger el 30-06 que este no falla disparamos a ver se nos ha ido vaya se nos ha metido a ver si podemos localizarlo vamos a ver tenemos una hembra hay más macho pero están disfraz no los vemos vamos a lancharnos y desplazarnos a ver si podemos hacer el lance a ver si los localizo mira ahí tenemos una hembra y un macho al lado mira ahí ese tiene buena buena cuerna a ver bueno pues vamos a acercarnos un poquito más mira ahí no sale uno por la espalda ese no lo había visto madre mía que casi nos golpea seguimos avanzando despacio mira hay dos dos machos que tienen buena cuerna los dos esos van a ser dos oros así que nos vamos a desplazar para tener ángulo detrás de este árbol mira otra otra hembra o sea los tenía detrás y no los he visto gracias a dios esto nos han espantado mira ahí se nos cruza una hembra por delante y ahora sí venga vamos a hacer uno y dos y nos hemos quedado sin balas así que vamos a amunicionar y venga parrete vente conmigo y vamos a buscar estos estos bichos la verdad que esta zona está muy despejada y muy buena zona para para cazar al ciervo de colablanca me recuerda quizás un poquito al bosque de silve aunque lloviendo yo sí aquí está lloviendo todo el santo día yo creo que hay un par de horitas de sol nada más al día pero bueno eso también nos nos da ventaja puesto que hacemos menos ruido aunque tenemos el inconveniente de que la visibilidad es menor venga parrete vamos a ver si lo buscas pero no me dio justo la lluvia la verdad es yo muchos mejores lances que he tenido los he hecho en Alemania en Heifelden lo he hecho con lluvia y la verdad que a mí cazar con lluvia me gusta es como dijéramos un día de fortuna puesto que los animales no nos van a escuchar tanto y el olor tampoco se transmite igual ya lo ha encontrado aquí perrete vamos a ver efectivamente un oro 222 muy buen impacto una cuerna muy bonita y vamos a ver cual es cual es el otro que puntuación tiene otro oro la verdad es que una cuerna también muy 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 bonita y vamos a poner el mapa para que veáis donde han sido cazados hemos vuelto esta vez abajo al principio y vamos a seguir mirando por si viéramos algún otro animal vamos a llamar a los mapaches por si nos contestaran aunque con un ruido yo creo que estos han oído pues continuamos con la caza ahí enfrente vemos a los mapaches cogemos la escopeta uno y dos eso sale corriendo a ver si puedo darle vaya me queda sin munición también es mala suerte podría haber matado tres o cuatro pero ahí está muy largo está muy largo ya para la escopeta pero bueno vamos a recoger estos dos un nivel 3 una plata la verdad es que se mata muy bien con la escopeta lo recomiendo y otro nivel 3 este en esta ocasión es gris reconozco que es mucho mejor disparar a estos animales con con la escopeta que con el 22 aunque hace más ruido pero tenemos más opción puesto que no tenemos órganos vitales es igual que si estuviéramos cazando pavos o cazando codornices y así nos evitamos tener que llevar un 22 que es peso extra y más ruido vamos a seguir mirando a ver si vemos a los mapaches que han ido huyendo pero no los vemos con las condiciones de lluvia en fin pero es lo que hay así que os voy a mostrar el mapa para que veáis donde donde han sido batidos veis aquí abajo al principio donde empezamos el mapa y continuamos con la caza ahí enfrente vemos un pavo que va andando está cerquita voy a intentar hacer el lance con el arco y la flecha de 300 apuntamos y disparamos animal abatido la verdad que yo sigo diciendo que me encanta el arco es el arma más versátil que tenemos con este arma podemos abatir todos los animales que encontramos desde la clase 1 hasta la clase 9 y encima al tener el telemetro pues nos facilita el disparo y se pueden hacer disparos largos a 130 a 140 metros perfectamente vamos a seguir mirando porque hay huellas el terrete ya nos va buscando nuestro animal aunque yo creo que lo vamos a encontrar nosotros antes vamos a seguir mirando tenemos el contornación no, el terrete ya está ahí lo que pasa es que hay poca visibilidad y en fin lo encuentro antes que yo porque tiene mejor olfato vamos a ver un oro 4 con 10 un oro pequeñito pero está muy bien sabemos que a partir de 4 ya nos da ya nos da oro vamos a guardarlo y voy a poner el mapa veis en esta zona desde luego que está plagadito plagadito de animales este mapa me está gustando me está gustando y ahora vamos a acariciar un poquito el carrete para que no le baje la amistad y vamos a continuar con la caza vamos a ir hacia el norte y hacia el este vamos a mirar mira ahí tenemos un caimán está nervioso vamos a coger el 30-06 y apuntamos al pulmón nos quedamos sin munición el animal se queda ahí vamos a recargar a ver si podemos hacer un segundo disparo vamos a verlo ahí se nos queda vamos a disparar al cuello y ahora sí ahora sí ese animal está muerto vamos a recogerlo quiero probar ahora voy a cambiar de arma a ver y probar con varias armas a ver que mira todavía no está todavía está vivo todavía está vivo decía que quiero probar con varias armas a ver qué calibre se adapta mejor para cazar estos animales el segundo hemos dan carne el primero en el pulmón así que vamos a guardarlo y creo que me voy a ir al puesto voy a mirar un poquito por si hubiera aquí uno y me voy a ir al puesto a cambiar de arma a ver qué tal se nos da la jornada con otro tipo de arma os pongo el mapa y continuamos con la caza ya hemos cambiado de arma y ahí enfrente tenemos unos unos cerditos vamos a coger el 45-70 a ver uno abatido a ver si hay uno mira ahí tenemos otro y otro abatido los dos abatidos eh... quiero decir que he intentado también abatir caimanes con el 45-70 pero no no me termina de convencer así que probaré con el drilling que también lo he cogido eh... he dejado solamente la escopeta el arco y estas dos armas y a ver qué tal qué tal se da la la cacería desde luego el 45-70 para para el cerdo es magnífico mira un oro un nivel 4 está muy bien dorado con manchas y vamos a a ver el siguiente también con manchas desde luego son son diferentes a los cerdos que podemos encontrar simplemente guaroa un animal bonito una plata y... vamos a poner el mapa voy avanzando por el río y a ver qué tal se da la jornada miramos a ver si hubiera algún otro cerdo pero... no vemos nada así que llegaremos al río y a ver qué nos encontramos mira ahí tenemos un depósito de gas en medio de la esta vamos a ver ahí vemos un mapache correr cogemos la escopeta disparamos uno le he dado mira ahí sale un cerdo sí, sí creo que le he dado ahí sale un cerdo corriendo ahí vea que nos da vamos cuidadito vete, vete, vete vamos a coger el... el mapache porque con la escopeta es... se caza muy bien a ver perrete venga mira ahí vemos que sale otro vamos a... ahí se le hemos callado ahí, ese sí le hemos dado así que vamos a recogerlo venga perrete vamos a ver búscamelo y a ver qué tal se dan los mapaches digo que estoy intentando probar a cazar los mapaches con la escopeta que creo que se van a cazar muy bien vemos aquí el sangrado mira aquí tenemos un oro, nivel 4 desde luego se matan muy bien vamos a ver si recogemos el otro así que os lo digo, os recomiendo la escopeta que va a ser el arma más versátil que podemos tener aquí puesto que podemos abatir tres especies los mapaches, lo mea otro oro las... las... las codornices y... y el pavo una muy buena puntuación bueno vamos a guardarlo y os voy a poner el mapa para que veáis donde... donde han sido abatidos y seguimos avanzando por el río hemos cruzado el río mira, ahí sale uno corriendo un mapache venga a tomar por saco con perdón un buen escopetazo y las alimañas abatidas venga, aparece búscamelo madre mía que ha salido debajo de nuestros pies porque lo hemos escuchado correr si no, no lo hubiéramos visto pero la escopeta desde luego que va a generar con estos animales vemos ahí el sangrado como no tienen órgano vital nos va a dar igual vamos a ir corriendo vemos que tiene un gran sangrado o sea que le hemos dado de lleno y ya lo tenemos ahí vemos el contorno a ver que puntuación tiene vaya por dios un troll un troll nivel 5 11.90 nos ha faltado 0.10 para ser diamante así que vaya el segundo troll que encontramos en esta reserva lo vamos a disecar y ahora os voy a poner el mapa os voy a poner el mapa donde ha sido abatido la verdad es que era rabia veis en esta zona y continuamos cazando llegamos al orillo del río y vamos a mirar con los perimáticos mira, ahí tenemos uno un nivel 7 así que voy a probar a cazarlo con el drilling calibramos apuntamos y vaya vamos a apuntar bien y disparamos abatido, abatido le hemos dado en el cuello recargamos si está muerto el animal y ahora vamos a ir a a recogerlo pero a ver por donde por donde cruzo yo madre mía porque por ahí no vamos a poder cruzar voy a poner el mapa está justamente en el otro lado voy a tener que dar una una gran vuelta así que vamos a ir por la orilla y si viéramos algo pues también seguiremos cazando vamos a intentar cruzar por aquí no, aquí está muy listo voy a poner una marca voy a poner una marca voy a ir a un puesto y voy a voy a dar la vuelta porque si no, no no vamos a recogerlo vamos a ver donde tenemos un puestito cerca que podamos ir y nos desplazamos así que bueno vamos a abordar entonces hasta poder llegar ven que te perdete ya hemos dado toda la vuelta ya estamos llegando a la marca para recoger nuestro nuestro caimán nivel 7 que disparamos con el drilling y de momento la sensación es muy buena se ha portado muy bien este arma es fiable gran calibre ya estamos ahí escuchando llamadas de aparellamiento ahí está ahora luego iremos a por él vamos a recoger a este como os decía me gusta este este calibre aunque sea monotiro pero tiene potencia suficiente para penetrar y efectivamente un oro veis lo hemos dado en el cuello donde mejor se matan mejor que la cabeza así que os voy a poner el mapa para que veáis donde donde ha sido batido de donde he venido andando y he tenido que dar toda la vuelta he tenido que venir al puesto y desde el puesto arriba he bajado hacia abajo no he estado cazando me he dedicado a recoger el animal así que vamos a a continuar con la caza voy a buscar por la orilla y que vemos mucho muchas huellas mira ahí vemos uno que se va se va andando así que vamos a coger el drilling vamos a ir detrás de él a ver si le podemos pegar en una buena zona puesto que no corren mucho mira ya nos llama sale corriendo el animal final y disparamos un buen impacto vamos a recargar desde luego la potencia que tiene esto mira vemos el sangrado le hemos dado el órgano vital así que la potencia que tiene el drilling es magnífico y encima lo podemos combinar con escopeta y meterle calibre cartucho del calibre 16 y poder cazar los animales de la clase 1 ya vemos que está afrontando está muerto y vamos a recogerlo y saldremos de duda a ver que qué nivel tendría como son todos iguales no lo sabemos un 5.5 una plata fijaros como le ha atravesado de atrás adelante le hemos cogido el hígado estómago intestino y hasta pulmón la verdad que estoy muy contento con este arma por la penetración que tiene yo voy a poner el mapa para que vean donde ha sido y continuamos cazando ahí tenemos otro cocodrilo cogemos el drilling está ahí tranquilito apuntamos y muerto muerto le hemos dado en el cuello desde luego os recomiendo el cuello mejor que la que la cabeza puesto que en el cuello es en el cuello medio muerte muerte rápida vamos a ver qué puntuación tiene un 7 un oro veis como se le da en el cuello desde luego cuando están en tierra lo mejor es dispararle al cuello que eso es eso es muerte rápida vamos a mirar por si hubiera alguno en el agua vamos a ver ahí tenemos uno pero está muy largo no 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 voy a hacer el lance puesto que con el drilling no tiene tanta precisión tan largo a 150 metros si pero más no continuamos la caza enfrente tenemos un habitat y vemos hay un nivel 7 cogemos nuestro drilling apuntamos al cuello y muerto le hemos veis que muerte más rápida tiene desde luego cuando está en tierra como os he dicho antes os recomiendo que el disparo siempre el cuello mejor que la cabeza más efectivo y además con la penetración que tiene que tiene esta bala del drilling de 9 milímetros es una maravilla vamos a ver qué puntuación nos arroja un oro desde luego que está muy bien veis no mira pues si le toco le toco la cabeza le toco la mandíbula y el cuello vaya por Dios vamos a mirar por los alrededores a ver si viéramos a uno que estuviera a distancia óptima y si no os pongo el mapa para que veáis donde ha sido cazado me he ido un poquito más arriba a los laguitos que hay ahí en el centro y continuamos cazando vamos a ver que escucho movimiento mira ahí tenemos un un mapachito ale desde luego con las copetas que que se matan de bien porque los animales corren pero son medio tontos eh desde luego mira ahí tenemos otro oro pardo pardo el animal y vamos a a seguir mirando por si hubiéramos algún otro animal que vemos aquí muchas huellas ah aparentemente vamos a seguir buscando aquí tenemos los hábitats como lo tenemos ya descubierto de antes un hábitat de descanso pero lo vamos a a mirar ver que tiene la zeta eso es porque se viene aquí a dormir vamos a mirar para que veáis este es de conejo este era de conejo pues continuamos con la caza ya que no vemos nada otra vez lloviendo para no variar ahí tenemos otro caimán cogemos nuestro drilling vaya vamos a mencionar que no tenemos munición apuntamos y disparamos habéis visto como como le brillan los ojitos por la noche cuando está acudeciendo animal muerto la zona del cuello es la la mejor para para matarlos muerte rápida y vamos a ver qué tal se nos da otro oro vamos a ver dónde lo hemos impactado si mira le hemos dado la mandíbula y en el cuello así que vamos a mirar por la orilla a ver que si podemos encontrar alguno lo que pasa que con el disparo si hubiera alguno en el agua se ha escondido entonces tendríamos que que esperar un rato para que vuelvan a salir puesto que si esperáis en entre 5 y 10 minutos vuelven a salir a la superficie como no vemos nada os voy a poner el mapa para que veáis la zona ya estamos aquí ya en la zona norte desde el lago para arriba y continuamos tenemos marcado un caimán ahí delante lo tenemos visto vamos a coger el drill voy a municionar que estaba sin munición van dando apuntamos y disparamos ese animal está muerto veis como se levanta para atacarnos así que vamos a a recogerlo nivel 6 podrá ser o bien plata o bien un oro vamos a ver un oro veis como os digo en el cuello aunque toquemos mandíbula y la muerte es súbita y fulminante vamos a acercarnos a la orilla a ver si viéramos alguno en el agua o en la orilla de enfrente como he estado creciendo tenemos menos visibilidad pero bueno da igual no encontramos nada se habrán escondido debajo del agua vamos a seguir mirando allí en esta orilla de enfrente no tenemos nada no, no vemos nada mira ahí tenemos uno pero es un nivel 4 pero está muy largo para hacer el lance así que vamos a a continuar cazando o nos acercamos un poquito más ahí tenemos un mira un uno que es me parece harinoso vamos a coger el rifle y disparamos muerte súbita a ver que puntuación es este este tipo de pila es muy bonito si fuera un una plata o un oro lo diseco si es más pequeño pues pues no porque habrá más ocasiones desde luego un bronce un nivel 2 una hembra pero desde luego que es que es muy bonito el color como veis como digo siempre al cuello y os recomiendo el drilling encarecidamente porque si lo probáis vais a ver que es efectivo 100% contra este animal vamos a seguir mirando vamos a acercarnos ya aquí a las a las plantaciones o aquí por la orilla no, vemos ahí lo que el manglar está inundado pero no no vemos ningún animal no vemos nada así que nos vamos a ir a montar el vídeo que la jornada ha sido fructífera si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza hasta la próxima